Pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Miss World Weather, pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mal Becky G Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala, cambia esa cara Yo sé que tu papi, tu no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some babies You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, good inside Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá, mamita, ven pa' acá, malita Sabios lo que tú haces, diablita Jarte la buena, jarte la fina Y tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi, tu no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some babies You know that you wanna go